¡Buenos días! ¿No os asustéis de mi cara? Llevo ya bastante tiempo despierta, son las 8 de la mañana Nos hemos despertado sobre las 7 menos cuarto o algo así Aunque estamos súper descansados, ¿verdad? Ha dormido Marco anoche genial, o sea, es que no se le ha oído en ningún momento ¿Quieres agüita? No se le ha oído en ningún momento, pero ni siquiera tosiendo, o sea, nada Encima, antes de irme a dormir me he ido a ver qué tal está Y estaba, pues, ahí en su almohadita, en una buena postura Esta mañana cuando me desperté, como, ya sabéis que a mí me da miedo Cuando no le hago nada por la noche, por la mañana enseguida quiero abrir la puerta a verle ¿Cómo? Y estaba en la misma postura Esto es súper raro el Marco porque Marco duele desastrosamente O sea, una pierna para allá, una para acá, al revés de la cama ¡Ay, mami, te estás empapando! Pero tú sabes que hace mucho frío cuando estás empapado Bueno Y se acaba de ir papá, nos hemos quedado solos No me ha dado ni la cara, de verdad, o sea, estamos Es que por la mañana no somos muy personas, que digamos Dile hola, pichuchis Hola Diles hola Diles hola, mami, que les hace mucha ilusión Bravo, mami Hola Hola, chicos Bueno, la próxima vez ya lo dirá con vos y todo ¿Verdad? Hola ¿Quién viene por ahí sin un calcetín? Hola Hola, mi amor ¿Dos tetes tienes? Gracias ¿Se lo das a mamá los dos? Dame el tetes ¡Bravo! ¡Guau! Pero si Marco es un chico grande ¡Ya! ¡Holi! ¡Qué bien, mi amor! ¿Vamos a ponerlo en la cuna? Venga, vamos a ponerlo en tu cuna ¿Quieres? Aunque habría que lavarlos Tu cuna está aquí ¿Quieres que te siga? ¿Sí? Sí, espérate que voy a... Bueno, no Mira, mejor Así los lavo Venga, vamos a poner el calcetín ese Mira, yo no he tenido nada de hacer la cama, ¿sabes? ¿Te has aburido de los dibujos? ¿Te pongo los juegos? Uno Dos Mira, mira, mira Ya verás ¡Qué chulo! A ver cuál le pone, mamá No, este no te gusta Espera Este Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Uy! ¡Qué chulos! ¡Muy bien, mi amor! ¡Uy! ¡Qué chuli! A ver, ahora mamá A ver, mamá Ponga a ese mamá Mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez Venga, Marco Corre ¿Mamá? Ay, con su dedito quiere Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez La canción del uno al diez ¡Uh! ¡Qué bien! Dios, qué moco tienes ¿En serio? Sí, mamá Espera, mira Una toallita solo No se va, mamá Vamos a limpiar esa nariz Este A ver, cómo lo hace Marco A ver, Marco Este Lo ponemos aquí ¿Sí o no? No Mira, lo ponemos aquí Este Lo ponemos aquí ¿Estás mirando, mamá? No Lo ponemos aquí Y este Lo ponemos aquí No Lo ponemos aquí Ay, Bibica Espera, espérate, Bibica Que nos queda una A ver, cómo aplago de Marco Y esta La ponemos aquí ¡Bubucha! Te pude, mami Mira, mira, mira Esta la ponemos Aquí Y la protagonista Ella, la protagonista La protagonista La protagonista Da, mami Ahora Marco Este Lo ponemos Aquí Y este Lo ponemos Aquí Y esto Lo ponemos Aquí Y esto Aquí ¡Bravo! ¿Ya? Ya está Y ¡pum! Muy bien, mi amor ¡Uy! ¡Oh! Te has pegado por los dientes ¡Oh, nervoso le! ¡Uy! Pero sí que culpa tiene la tablet ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, sí! Rómpela ahora ¿Verdad? ¡Ah! Ya no hay más dibujos ¿Qué pasa? ¿Otra vez sin calcetín? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te estás aburriendo? ¿Nos vamos de paseo? ¿Sí? Sí Ya le saco en el carrito Para darle un pasito Así saco a Pumcu también Un poco por la organización Porque la pobre Ya sabéis que ahora Como tenemos calcita Pumcu la sacamos a la calle Me da mucha penita por ella ¿Da, mami? ¡Da, mami! Ahora si viste, mamá Bueno, si viste Luego te voy a ir así Te voy a poner algo en la cara Y nos vamos ¡Da, mami! ¡Da, mi amor! ¡Da, da, da! Bueno, pichuchis Ya estamos en la calle Como podéis ver Se ve mejor el maquillaje En la cámara Que en realidad ¿Vale? O sea, ahora mismo En la cámara No sé exactamente cómo se ve Pero no se ve tan mal Lo que pasa es que se me olvidó Hacerme las cejas Y los labios Entonces es que parezco muerta Pero bueno No está tan mal, ¿eh? Lo que pasa es que Me quedé sin Bueno, no me quedé Al irse mi madre Como tenía una boda El domingo Le dejé mi blush Le dejé mi Mi esponja Mi corrector Todo, vamos Le dije Llévatelo todo Porque me voy a comprar Otras cosas Y ya está Porque ya no tiene No se suele maquillar Pero se quería arreglar Un poquito No boda Perdón, un bautizo Y Entonces me quedé sin nada Y hasta que me compre Pues Saldré así momia Mira A mi pichuchito A mi pichuchi gordi Lindo Precioso Está muy malito Tiene mocos pegados Hasta en la frente Y le he llevado Un pan de leche Porque esta mañana No se comió Ni mitad de biberón Vamos Uy, qué solaco Y No sé Tenía la impresión De que se me va a dormir En el carro Aunque No sé Si son las nueve y media O las diez Creo que son las nueve y media O algo así Se ha despertado A las ocho menos diez O sea Tampoco es plan Para dormirse ahora Le voy a dormir tempranito Hoy Pero No sé Sobre las once A las tres horitas ¿No? De haberse despertado Porque si no Bueno Y Mi plan era sacar a Vivica Que ya Ha hecho sus necesidades En campos nuevos Que estará super feliz La pobre Uy Esperad un segundo Que necesito coger Bolsas A ver A ver Bolsas Aquí están muy mal puestas Ya está Ya Vamos Bueno Ya tenemos provisiones Mi plan era Sacarles A los dos Pero dejar a Marco También que ande Un poquito en la calle Lo que pasa Que me tengo que ir Así a un Sitio de esto Que no Circule mucho El coche Porque si no Tengo que dejar El carro En un sitio Correr detrás De Marco Y como que no me gusta A la vuelta a casa Me quiero probar Un vestido que tengo Bueno El único que tengo Porque tengo una boda Este fin de semana Y me voy a poner Intentar poner El mismo vestido Que me puse En el bautizo de Carla Que fue hace Dos años y pico Sí Hace dos años Es que no tengo Ningún vestido así largo Que me valga Para una boda Porque corto Y encima Vendo el frío Así que no No está mal Ponerme el largo El caso es que Me acuerdo Que lo había Roto un poco En el bajo Así que Me lo voy a tener Que probar Vamos Bubu Corre Y a ver Si me sigue valiendo No Vamos Ven aquí Muy bien Bueno Y a ver si me sigue valiendo Porque si no Tengo un caca hecho No tengo ni vestido Ni tiempo para comprar Ni para arreglar Porque vamos Un vestido que me valga Desde el principio De la tienda Eso es imposible ¿Te gusta mami? Puerta Sí mami Es bonita Claro Uno, dos, tres Vamos Arriba mi pichuchi Bravo ¿Qué es darle En la manita? Vale Muy bien Mi amor ¿Vamos de la mano? Bien Mi vida Uy Cosita preciosa Adiós 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 Jai De que me voy Mamá no se va Mi amor ¿Me quieres dar la mano? Uy Esos mocos otra vez Muy bien Mi vida ¿Nos vamos? Uno Cuatro Uno Dos 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 Ya estoy en casa chicos Y me estaba fijando Que me parece La cara más oscura Que el cuello O sea que creo que No me va nada Esta crema No pasa nada en fin este es el vestido que me quiero probar para la boda me lo he comprado de una tienda que se llama dulce lazada creo en un centro comercial me gustó muchísimo cuando lo compré ahora me parece más bueno no sé cómo se usa no sé cómo se dice la palabra más apagada el color creo era como más rosado yo no sé no sé ni siquiera si está lavado el vestido y bueno está roto mira no sé qué le voy a hacer esto me lo voy a probar a ver qué tal lo mismo me viene el largo y lo mismo ni está lavado el vestido es que no sé yo creo que la voy a meter un poquito de agua con venir yo creo que sí bueno pero primero me lo voy a probar a ver qué tal y luego lo voy a lo voy a lavar porque hay un solecito más rico fuera y esto se va a secar en nada a ver qué os parece no me da mucho la cara ahora pero si lo pongo aquí si me veis yo creo que sí que me viene bastante bien pero la veo un poquito larga y lo mismo puedo cortar un poquito fijar yo creo que el tacón que tenía antes en el bautizo de carla era más grande entonces levantaba mucho el vestido pero este como es más bajito veis el como que el vestido está en el suelo yo creo que tiene que ver y creo que tiene que ver el store porque creo que no le hace mucha gracia que haya tanta oscuridad en su habitación creo que le da miedo de hecho despertarse con tanta oscuridad y es que no encuentro el punto intermedio del store para poder dejar un poco de hueco y que haga que la luz no era por él qué cagada y es que encima justo estaba pensando de que es la una que me tengo que poner a hacer la comida para comer yo ostras el vestido me lo puse en vanish jolín decía no más de 15 minutos y creo que han pasado como 40 dios eso es un desastre bueno en realidad sabéis que ha pasado jolín me pasa todo esto y mira que me he despertado también hoy ayer estuve un poquito más deprede pero me puse un poco niña con mi madre hablando por whatsapp y se ha caído el como se llama vamos que han habido descargas eléctricas en mi cara que me puse un poco tonta y por cierto no os recomiendo este baby cream que me compraba y que me puse en la cara mira como estoy pero es que encima a ver si os puedo enseñar tengo la bata puesta es que encima claro me había puesto ahí a llorar y llorar y me estaba limpiando con la manga y de repente veo y digo hostia esto donde más había es que me había visto una mancha super grande si claro es que es esto y luego es esto es que estaba haciendo así y de repente digo madre mía o sea de verdad en cuanto me he mojado un poco bueno ya estoy hinchada uy uy está llorando voy a ir bueno pues eso que no tenga nada en la cara va de caca lo voy a tirar ay si es que no sé por qué me empeño en comprar estas cosas que no digo que sean solo porque son baratas pero es que son baratas y malas a ver a ver mi bebé a ver mi bebé a ver mi bebé mirad ahora lo que os digo es que hay demasiada oscuridad aquí ay mi niño que le pasa a mi bebé ya está mi amor ya está mi amor no llores a ver a ver a ver a ver ya está mira mamá te ha dejado su cepillo de dientes mira te has cepillado los dientes no no dice que no no te has cepillado los dientes ay mi bebé ay mi bebé ay mi bebé ay mi bebé no pasa nada mira te has dejado aquí un osito a ver a ver este osito ¿viste? vamos a pegar la nevera ¿sí? toma cógelo coge que vamos a pegarlo en la nevera así muy bien cógelo vamos a enseñar a los pichuchis donde los pega Marco ¿vale? venga vamos a enseñar y yo lo pego en la nevera porque mamá me ha bajado todos los imanes ahí abajo donde el congelador para poder llegar a ellos ¿verdad? y jugar no llores menos mal que tengo la comida de Marco hecha desde anoche jolín de verdad es que estos imprevistos luego mira mira aquí abajo me ha puesto mamá pegatinas mira ¿te ha quedado el perrito aquí? mira ¿quieres pegarlo otra vez? a ver cómo lo pega Marco a ver vamos a ver cómo lo pega a Marco que Marco sabe hacerlo ¿verdad? muy bien mi amor y esto el dominó ya ya se ha roto uy así así estamos así estamos uy venga te vamos a comer y te va a dar mami jarrado otra vez no mi amor no llores a ver ¿vas a pegar el perrito? pegar el perrito aquí pegar el perrito mami estos son los dedos de Marco de anoche uy vivica ¿qué pasa mi amor? ¿vas a pegar eso o no? uno uno ahí en la basura dos dos mami muy bien y este es el tercero y sale sí y sale claro el tres a ver es que no te escucha mamá hablar vale 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 a ver lo quieres o no a ver uno dos y tres oh mi amor ya le he engañado con el tete a ver donde lo pega Marco aquí uno muy bien uno uno dos 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 uy se ha caído toma dos dos oye está bien que hace toma de donde estaba eh dos dos tres tres bravo choca choca adriana choca muy bien ¿vien lo da Samir? 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 Dami un hai sa puna si mami no ¿No? da de ce, da sa puna si mami que le place si mami sa puna ¡meu! Uy, qué feo ha sido eso Vale, vale, ya te lo doy el cuento Pero pórtate bien ¿Me das un besito? Un besito Dame un besito Este bebé se me ha vuelto violento de verdad Dame un besito Pero un besito, mamá No, un besito Un abracito, un cariñito así Y llega encima Uy, uy, mira, mira Me quiere pegar Oye, oye, eso no me ha gustado No me ha gustado nada Y me da a mí que ya no hay manes Mira, que esto lo he empezado yo, eh Pero no me gusta su reacción Que he provocado un poco, creo No sé qué hacer Uy, ese pitido Mira Oye, ¿te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien, mami? ¿Te lo doy? ¿Qué pasa? Mamá Mamá Uy, ¿te estroja acá? A ver Ay, no Y pensás que lo has dicho ¿Qué pasa, mi amor? Ven ¿Qué pasa, mamá? Mamá Uy Mi vida Mamá, ¿te quieres mucho? No hay que pegar a mamá ¿Vale? ¿Te vas a portar bien con mamá? ¿Me ha visto? ¿Pero qué haces tú ahí? Hola, mi amor ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? Dios, tienes comida de perro en la boca No me lo puedo leer Marco ¿En serio? Ven ¿Te he hecho daño? ¿Te he hecho daño en la boca? ¿No? No 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 A ver, dale A ver la boca Oh, Dios Toma, toma, Teti Teti Ya estoy, ya estoy Ay, madre mía Poli Yo aquí toda Es que él estaba viendo antes Que él estaba explicando a Bubu cosas Hablaba con ella Bueno, bueno, bueno Pero, bueno Él estaba súper contento Porque tenía dos bolas de Bubu en la boca Por eso Dios Ay De verdad Sé que ha salido con este bebé Y con las bolas de Bubu Acá lo tiene Cuando te enfadas nos parecemos Mucho Chévere y de acuerdo Mami ¿Eh? ¿Cuál, mami? ¿Este quieres? ¿Y el membrillo este que se ha caído no lo quieres? Sí 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 Mira, lo que quiere él es Uva Hemos salido a comer uva Pero mirad lo que hace él con la uva A ver, enseña No, enseña a los pichuches ¿Qué haces con la uva? Se hace que la come Y la tiene en la mano La explota Y luego viene y pide otra Mira, mira, mira Mira que Cómo finge Pero, pero Pero, pero Pero, chico ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Eh? A ver, Marco ¿Está rico? Ahora me sorprenderá Y se come una uva ¿Te imaginas? No No creo ¿Te vas a comer la uva? Ñam, ñam Sí Esa Uy, Dios Ya la ha explotado ¿Uno? Uno Venga, coge una Dos Ah, vale Que tú quieres uno entero Para jugar así ¿Y qué hacemos? ¿Lo metemos en la pañera después? Estás más mocosito Y más huevosito No se te ocurra explotarlo conmigo Aquí Que me metamos todos Que me pringas Bueno Yo le he regañado porque Ha cogido bolitas de bubu otra vez Es la primera vez que me pasa La segunda No, es la tercera vez que me pasa La primera vez que me pasó Que dejé de fumar Pero bueno, es que fue un cúmulo de muchas cosas Toma mi amor Pasó que nos hemos casado Pues nos pasó lo del catering Y luego nos robaron en la casa Al llegar a casa desde Rumanía Me dejé de fumar Y así Y eso Eso conmigo puso como tapa Entré una depresión horrible Dentro de un mes Que duró un mes En fin Y luego creo que tuve otra depresión Cuando me mudé aquí En esta casa Y siento que la tengo otra vez O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y siempre empieza con No sé No sé cómo explicarlo A ver cómo me pongo Para dónde me veis Así No, aquí no es un buen sitio Aquí Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mami? ¿Está? ¿Quieres más? ¡Está! ¡Muy bien! Toma Toma Marco Ven Mira Toma Es que habéis tenido depresiones Ya Ya sabéis cómo se manifiesta Y cómo es De verdad Que sigo pensando Que no me lo puedo creer De que lo tengo Todo empieza con No sé Con alguien de la familia O con algo que me ha pasado Siempre Por ejemplo Ahora es El hecho de que se hayan ido Mis padres ¿Qué es? Yo flipo Y mira que cuando me voy de Rumanía ¿Está? ¿Está? No me pasa esto Pero Porque han venido ellos a mi casa No sé Es Es raro No sé cómo explicarlo Luego Luego Se trata de que me siento Súper triste Es que me siento súper triste Os voy a enseñar una cosa en casa Estaba comiendo a mi padre cacahuetes Pues le encantan los cacahuetes Y tenía unos puestos en un bol Todas las mañanas después de desayunarse Cogía las cacahuetes Y se iba a la tele Sigo teniendo los cacahuetes ahí Y no los quiero tirar Es una tontería Porque Lo mismo me hace daño más ¿Qué estás comiendo? ¿Manzana? ¿Suke? ¿Manzana? ¿Está rico? Y así, mami ¿Manzana? Ese video es guau guau ¿Cómo se llama lo que comes? Guau guau ¿Guau guau qué? ¿Así hace el perrito? Ay, que se está oyendo un perrito, ¿verdad? Guau guau ¿Y el gatito cómo hace? ¿Y la vaca? ¿Y qué come la vaca? ¡Mumuuu ¡Mumuu! La vaca Mira lo que hace Mira lo que hace Ojos bonitos Ojos bonitos Ay, que asco, por favor ¡Aco! ¡No llevo lle! ¡Caca! ¡Caca! Dile adiós, chicos Dile adiós, pichuchis Dile adiós, mamá Adiós Así con esta mano La tienes libre Hasta mañana chicos Adiós pichuchis Adiós Adiós pichuchis Besitos Me lo como